hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy muy bonitas oficial y el día de hoy vamos a jugar aquí en las fresitas la mayoría votó amigos porque jugáramos aquí y pues vamos a darle con tokyo esperamos por llevarnos un muy buen premio apuesta máxima dos mil pesos de crédito vamos por algo bien nueve líneas por 10 90 pesos el tiro amigos iniciamos ahí está nos suelta el bono vamos a ver cómo nos va espero y suelte buen premio amigos recuerden que en ocasiones los bonos vienen en cero y pues esquina la primera hay veces que si traen premio vamos a ver cómo nos tocó manzana durazno y sandía nada sigue sigue dando vueltas la segunda pera durazno y durazno le faltó poquito para llegar al durazno sigue la tercera vuelta se esquineó amigos un bonus completamente en cero se esquineó la tercera no dio premio seguimos jugando muchas gracias a todos los que están apoyando moneditas oficial les pedí los vídeos anteriores amigos que dejaran su like que compartieran y comentar amigos para poder agarrar nuevamente la recomendación y poder realizar transmisiones en vivo echen la mano comenten macizo compartan macizo y dejen su like para que se note amigos el apoyo y que nos recomienden para poder hacer transmisiones en vivo limón durazno y cereza dio el premio más chico 180 pero lo importante es que suelte algo amigos que nos recupera el premio el tiro perdón lo que sea lo que sea bueno cereza durazno y cereza durazno y cereza se esquineó vean este bono nada más traía un premio chico y se salió seguimos 40 un tercer bonos amigos por ahí dice que la tercera es la vencida vamos a ver cómo nos va espero y este premio este bono es perdón traiga buenos premios vamos a darle vamos a darle y híjole no amigos casi casi no suelta la pera uno de los tres más grandes pero se esquineó uno más uno más que suelte un bono más estaría de lujo sería la cuarta oportunidad 30 cien pesitos soltó manzana nos da un 5 vámonos con la 1 a ver qué sucede nos empata amigos aseguramos premios seguimos jugando vamos 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 un bono más un bono más 20 40 pesitos un doblaje nada amigos un poco difícil 30 se está acabando el crédito se acabó el crédito vamos a ponerle un poco más espero poder llevarme lo que lo que sea lo mío amigos no importa que no gane simplemente que no me vaya con pérdida nada más es cuestión de que suelta algo bien un buen bono es un buen doblaje un buen premio no quiere ya lo agarró ya lo agarró vamos 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 500 pesitos extra serían aproximadamente bueno son 5 tiros seguro serían 450 y nos quedan 50 pesos a favor más lo que teníamos ahí como 30 pesitos van a ser 80 nos quedarían 30 uno más uno más 80 5 vámonos con el 1 a ver qué sucede y vamos agarramos 100 aseguramos un tiro más seguimos jugando 20 vamos a ponerle un poco más para seguir jugando recuerden que sin crédito no hay juego amigos y pues vamos a darle otros 500 pesitos ya serían 3000 pesos ya los agarró vamos 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 déjenme en los comentarios ustedes utilizan esto supuestamente es para despistar a la máquina para que la maquinita se desprograme y pues vamos a ver si nos funciona amigos a ver línea completa cerezas 100 pesitos doblaje difícil 52 no puede ser amigos siempre empata el 2 todas ganaban menos esa vean ahí 70 5 aseguramos seguimos jugando 100 pesitos doblaje difícil está bueno 180 un doblaje difícil seguimos jugando híjole pensé que iba a saltar un cuarto bonus pero nada y pues finalizo este vídeo amigos nos vamos con pérdida ya se la saben en ocasiones se gana en ocasiones se pierde nos vamos con el último tiro de una línea por 10 y nos vamos en cero ni modo así es esto moneditas oficial en todas las redes sociales gracias por tanto apoyo vamos a ver qué tal nos va en un próximo videito no sé si vaya a ser un juego diferente maquinita cascadas o a ver cómo nos va ánimo saludos chao 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 chao